Muy buenos días en la clase de orquesta por internet. Es un placer hablar con ustedes. Mi nombre es Dr. Mauricio Céspedes y tengo el placer inmenso de estar enseñándoles, no cara a cara, pero por el internet. Espero que encuentren estos tutoriales de gran ayuda y cualquier cosa no olviden de escribirme a mi email. Bueno, vamos a empezar de una con nuestra clase de hoy. Hoy es abril 21 del 2020 y vamos a empezar ya con nuestra presentación de hoy. Y déjenme presentarles lo que tenemos hoy. Y tenemos la página, por supuesto, de Bienvenido a la Orquesta. Como siempre, materiales que tenemos que tener para la orquesta. Y esto es lo que nos vamos a, un poquito, vamos a hablar mucho esta semana. Identificar información significante de compositores y de qué es lo que han compuesto de su trabajo. Así que el objetivo es el mismo. Y en la semana vamos a empezar a practicar y escuchar piezas de Vivaldi, Piazzolla y Max Richter relacionados con las cuatro estaciones. Una de las obras más increíbles escritas por Vivaldi y que otros compositores la utilizaron. Vamos a estar hablando mucho más de esto el jueves, que es nuestra clase de tutorial en cosas teóricas. Entonces, acá en la presentación, qué cosas tienen similares entre Vivaldi, Piazzolla y Richter. Y estos son ejemplos de composiciones que ellos tienen inspirados en las cuatro estaciones. Acá, en la presentación, siempre añado cómo afinarle el violín, viola o el cello. Si necesitan ayuda, por supuesto, aquí estoy yo para ayudarles. En la presentación también tenemos técnica del arco y de la mano izquierda. Y esto es a lo que nos referimos con la clase de hoy, que acuérdense de practicar y tener la música de smartmusic.com y el nombre del libro que estamos utilizando es Sound Innovations, el libro número uno. Para su conveniencia, he añadido esta música en la presentación que van a recibir. Y aquí está, es la siguiente, la parte de violín y la parte de cello. Así que no se preocupen. Entonces, cuando ustedes practiquen, vamos a abrir esta hoja. Esto es como se ve en Smart Music en la computadora. Y esta es la pieza que vamos a estar practicando esta semana. Entonces, hay muchas cosas que explicar. La primera es cuando terminen de tocar hasta acá. Este es el primer, the first ending, o la primera casilla. La primera vez tocamos acá, después repetimos al principio, y la segunda vez nos vamos a la segunda casilla. Y a ver, vamos a escuchar cómo suena. Primera casilla y al principio. Entonces, vieron cómo la segunda vez ya nos vamos a la segunda casilla. Entonces, preparen esta semana esta melodía. Hay cosas un poquito diferentes que no habíamos visto antes. Por ejemplo, el cuarto dedo en la nota la. Que ustedes pueden poner el cuarto dedo en la cuerda re. Y eso les va a dar la nota la. O pueden solamente utilizar la cuerda open string, que le decimos. Solamente cuerda al aire, que es la la. ¿Ok? Y la segunda parte de nuestra tarea para esta semana. Por favor, respóndame a esta pregunta. ¿Qué efectos musicales escucha usted en Vivaldi's Spring? Entonces, para eso he añadido los ejemplos acá de Vivaldi's Spring. Y les voy a dar una pequeña ayuda. ¿Ok? Aquí tenemos la grabación de las cuatro estaciones. Julia Fisher tocando Spring de Vivaldi. Y en el Spring, ¿qué es lo que sucede? Los pajaritos llegan. Hay inclusive mucha lluvia. Hay relámpagos. Y todo eso uno puede escuchar en la música. Y a eso es a lo que nos referimos. Por ejemplo, este es un muy lindo video. Y es la misma melodía de Smart Music. Es la misma melodía que ustedes tienen que tocar. Ahora van a escuchar dos violines imitando a los pajaritos. Muy lindo, excelente. Muy, muy, muy linda música. De nuevo, por supuesto, vamos a profundizar un poco más en esto el jueves. Pero es una idea que les quiero dar en qué es lo que tienen que practicar. Cualquier pregunta, por favor. Este es mi email. Ustedes ya lo tienen. No se olviden de grabar sus videos. Tienen que ser cortos. Veinte segundos, treinta segundos. Mándenmelos a mi email. O si no, en Canvas. Hay muchos chicos que ya están, pero con Canvas, muy bien. Y me están enviando sus tareas. Nuevamente, aquí está la música. Y para cerrar, nuevamente mi email. Y por favor, cualquier pregunta, no duden en escribirme. Aquí estoy para ayudar. Y sobre todo, para colaborarnos el uno al otro. Ya que en estos momentos, bueno, a la distancia, yo sé que es difícil. Pero juntos vamos a poder. Cuídense mucho. Y nos vemos el jueves. Que tenemos la tutoría de la parte teórica de esta semana. Cuídense mucho.